Pintó bien Play Uy, ¿está grabando? Hola amiguitos de Youtube Bienvenidos a Amiguita Siete, siete, siete Era medio al pedo dejar el resto del audio porque el único que hice es teclar, teclar, teclar y encima se escuchaba la música de fondo del juego porque no me puse auriculares, así que les dejo una hermosa música de fondo y además nosошу el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.